Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabes que mi vida se va, que mi vida se va Lo que sepa todo fue Fue una noche que me ha cambiado No me ha cambiado, no me ha cambiado No me ha cambiado No me ha cambiado No me ha cambiado Me ha cambiado Sabes que mi vida se me ha cambiado ¡Gracias por ver el video! Que lo nuestro crezca cada día más Que somos algo más